Nosotros hoy, ni omisos ni responsables, tenemos hoy que poner nuestro mayor esfuerzo. Y hoy Acapulco lo está haciendo de la manera responsable y corresponsable por la sociedad. Hemos decidido acciones de manera conjunta. Señor Barro, secretario, reiterarle mi abrazo afectuoso y decirle a usted que le lleve de parte de todos los acapulqueños y en nombre de ellos como su presidente municipal, el saludo y el abrazo al presidente de la República. Decirle que aquí se le aprecia, que aquí se le respeta, que aquí se le espera con los brazos abiertos para poder seguir desarrollando las acciones en beneficio del pueblo de México. Gracias. 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 Gracias.